Presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Panorama Informativo como siempre a través de las señales televisivas y plataformas digitales del Kina Televisión. Comenzamos esta agenda noticiosa porque mujeres de la comuna de Vicuña ya cuentan con nuevas herramientas para sus emprendimientos e ideas de negocios. Más detalles a continuación. Rostros de felicidad se vieron en las 17 mujeres de la comuna de Vicuña que participaron y se certificaron del taller de emprendimiento Juntas Crecemos. Iniciativa realizada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer Prodemo y apoyada por la Oficina Municipal de la Mujer de Vicuña. Hoy estamos certificando a 17 mujeres del taller Juntas Crecemos de la Fundación Prodemo. Todo esto en base a un convenio que se firmó el 8 de marzo en conjunto con el municipio y Prodemo. Y estamos muy contentos de que se den estas instancias porque así se pueden reforzar las herramientas que tienen ya estas mujeres emprendedoras y también fortalecer su autonomía económica. Nos fuimos adaptando a distintos escenarios en relación a cómo se iba a dictar el curso, a la metodología que íbamos a usar, se adaptó bastante a nuestros tiempos, fue bastante flexible la metodología porque pudimos tener clases en línea también muchas veces, que fue bastante bueno para nosotros. Me pareció todo el proceso en general súper positivo, aprendí muchísimo a todos los procesos. Como emprendedora me di cuenta de varios errores que estaba cometiendo, no pude perfeccionarme en los distintos módulos. Me parece una instancia súper, súper positiva para mujeres como nosotras que queremos emprender, que se nos hace muy difícil muchas veces contar con el apoyo de, no sé, de entidades, de familiares, muchas veces cualquier otro tipo de apoyo. El taller se desarrolló en la Comuna Elquina por cerca de dos meses, beneficiando principalmente a personas de las localidades de Peralillo, Villa Seca, Caringasta, El Durazno, El Tambo y también de la ciudad de Vicuña. Las participantes aprovecharon conexiones remotas en algunas ocasiones, en donde se trataron contenidos como la asociatividad, el análisis de mercado y de sus propios emprendimientos, como también marketing y otras temáticas. Muy feliz desde que se firmó el convenio con la Municipalidad. Estamos trabajando arduamente en conjunto con la Oficina de la Mujer y esto ya está teniendo resultados que cada vez van a ir creciendo. Este es uno de los muchos talleres que tenemos para impartir en la Comuna de Vicuña. Iniciativa que se enmarca en el convenio firmado entre la Municipalidad de Vicuña y Prodemu de la Región de Coquimbo, firmado el pasado 8 de marzo. Gestiones destacadas por las autoridades que estuvieron presentes en la oportunidad. Bueno, muy contentos de estar hoy día en esta certificación junto a nuestras mujeres, 17 mujeres de nuestra comuna, ¿cierto? Principalmente la ruralidad, que es importante igual destacar, en el cual en un convenio que tenemos como Municipio junto a Prodemu se entregaron herramientas de marketing digital, de emprendimiento, ¿cierto? Hoy día cambian en la pequeña exposición de sus productos y la idea es seguir fortaleciendo estos lazos, ¿cierto? Entre la Fundación, entre el municipio y que nuestras mujeres sigan creciendo. Aquí nos vamos cargados de buena energía, estamos en presencia de puras mujeres que son personas que quieren salir adelante, que son emprendedoras, que están haciendo un tremendo trabajo, trabajo con sus manos para poder sacar adelante a su familia y para poder surgir. Nosotros tenemos que apoyar este trabajo, que nos parece muy bien lo que hace la Municipalidad. Mujeres elquinas con nuevas herramientas para avanzar en sus ideas de negocios. Quienes analizaron sus propuestas, adquirieron nuevos conocimientos si están esperanzadas en alcanzar sus metas futuras. De esta manera, seguir creciendo juntas. Continuamos. La Municipalidad de Vicuña, a través de su Secretaría de Planificación Municipal, se adjudicó un proyecto de eficiencia energética en el sexto concurso del Fondo de Acceso a la Energía 2022, también conocido por sus siglas FAE. La propuesta consiste en un sistema solar térmico que será implementado en la posta de salud rural de Peralillo, recinto de salud que beneficia a cerca de 3.000 personas de la Comuna Elquina. Un anuncio que se hizo en el lugar en presencia de autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Energía y del municipio local. El objetivo de este concurso es beneficiar a instituciones con el rol público comunitario, con soluciones energéticas que les permitan el acceso y mejoramiento de su suministro energético a través del financiamiento de proyectos a pequeña escala con energías renovables. En la oportunidad, los integrantes del Ministerio de Energía destacaron la gestión de la Municipalidad de Vicuña y el conocimiento en materia de eficiencia energética, siendo uno de los dos municipios en toda la zona, en adjudicarse un proyecto de estas características. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. Y me llevé una grata sorpresa también porque el alcalde está muy conectado con lo de ese objetivo de desarrollo sostenible, entre ellos el objetivo 7, que es tener acceso a la energía de forma equitativa y sustentable. Y eso también a uno lo reconforta porque llega a liderazgos comunales donde uno lleva años trabajando y muchas veces no tiene oídos. O sea, ven la solución energética que va a estar instalada en varios meses más, pero no hacen el match, digamos, con que esto ayuda a reducir los efectos del cambio climático, porque al ocupar energías renovables hay menos dependencia del gas, de la electricidad. Y aunque uno en el fondo diga, oye, pero bueno, acá, ¿qué aporta lo que pasa en el mundo? Aporta más de lo que creen, porque además esto involucra a la cultura, a la comuna, involucra a los chicos que pueden venir a ver la planta térmica, solar térmica, etc. Pero sobre todo esto, esto de nada sirve si no hay un alcalde comprometido, ¿cierto?, para que este tema realmente tenga un sentido que es el resguardo del medio ambiente. Pero sí, bien, porque yo creo que está con los tiempos. Es decir, hoy tenemos que cuidar el medio ambiente y la energía renovable y que se use de esta manera y que hayamos sido favorecidos nosotros acá, me parece fabuloso. Va a ser un costo económico que nos favorece, entonces, porque el gas hoy no es barato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aparte del beneficio de usar energía que es renovable, es decir, va a disminuir el costo económico también. Se hizo un levantamiento de información en cuanto a qué se podía postular, tipo de posta, en cuanto a la cantidad de gente que asistía. Y bueno, como dijo don Luis, esta es una de las postas más recurridas y con una gran cantidad de habitantes. Por lo cual se seleccionó la posta, se vino a hacer el levantamiento técnico, las condiciones, que bajo las bases administrativas de la postulación, qué requisitos técnicos concurría a postular o si no, para verificar y buscar otra alternativa. Satisfactoriamente, esta posta cumplió con todo, así que sí, se definió realizar la postulación. Bueno, nosotros como Seremia de Energía estamos muy contentas de estar hoy día junto a la primera autoridad de la comuna de Vicuña, el señor alcalde, don Rafael Vera, y también a los funcionarios municipales y a la coordinadora, a los funcionarios aquí de la posta de salud rural, poder, en este hito de adjudicación, poder darle una muy buena noticia, como dice ahí el eslogan, las noticias llegan con buena energía, donde a través de este fondo de acceso a la energía permite que instituciones públicas, comunitarias, puedan ser beneficiarias de proyectos. Mire, aquí estamos con la mejor energía en la comuna de Vicuña siempre, y particularmente hoy día, donde oficialmente estamos recibiendo la noticia, aunque ya la sabíamos con antelación, nuestra Seremia nos indica que en un concurso que postularon muchas organizaciones a nivel nacional, muchos municipios a nivel nacional, hubo 176 ganadores de la región de Coquimbo, solo dos municipios pudieron acceder a este beneficio, el municipio de Montepatria y el municipio de Vicuña, y por lo cual estamos muy orgullosos de la energía, la energía limpia, es tremendamente necesario. La matriz que hoy día está utilizando nuestro país tiene que ser perfeccionada. Y con esta importante información sobre eficiencia energética nos vamos a nuestra primera pausa. Espérenos, ya regresamos. Estamos presentando Panorama Informativo. Respeto por la verdad. Respeto por la verdad. Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. ¿Cómo están? Gusto en saludarles nuevamente en este espacio de diálogo, por supuesto, llevándole toda la información en los panoramas que hay disponibles en la comuna de Vicuña. Y para eso, para conversar sobre detalles, principalmente de Mamayuca Observatorio y Planetario, estamos con su director, Cristian López. Director, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio, por el momento. Igual es importante que podamos conversar estos temas. Hoy día estamos muy cerca de las vacaciones de invierno. Tuvimos un fin de semana largo que también fue importante, no solamente para Mamayuca, sino que para la región. Tuvimos alta ocupación turística. Por lo tanto, es importante que podamos contar algunas cosas que tenemos para este invierno. Perfecto, director. Comenzando precisamente con lo que usted bien menciona. Mucha afluencia de público, de turistas, llegando a la región de Coquimbo y La Serena, principalmente la Avenida del Mar, es un punto estratégico para difundir actividades turísticas. ¿Ustedes, entiendo, en Mamayuca van a estar realizando una activación? Coméntanos sobre aquello. Sí, mira, vamos a estar la semana que viene, el día 5, 6 y 7 de julio. Recibimos la invitación del municipio de La Serena. Ya pasó así en el verano. Vamos a estar ese día haciendo una activación turística para nuestro observatorio, Mamayuca, en el faro monumental de La Serena. Es un lugar súper estratégico, como tú bien dices. Llega mucha gente ahí buscando mucha información turística. Y el espacio lo tenemos ya reservado para Mamayuca. Tenemos un lugar también muy bonito, ¿cierto? Donde nosotros podemos instalar de todo. Folletería, imágenes con un televisor. Vamos personas que también vamos contando de lo que nosotros ofrecemos como Mamayuca. Y nosotros también como Mamayuca, sino que también como comuna. Así que estamos muy agradecidos de la invitación que hace el municipio de La Serena. Y ese es el trabajo que tenemos, el mandado, ¿cierto? Con nuestro alcalde Rafael Vera y con el alcalde Yaco. Perfecto. Este tipo de asociatividad con también otras instituciones, como por ejemplo municipios, se da mucho en otros incluso rincones del país. Han tenido la posibilidad de llegar con Mamayuca a Santiago, algunas comunas de la región metropolitana incluso. Sí, tenemos muy buen trabajo, ¿cierto? En equipo con la USACH. Bueno, ahí tenemos un trabajo con nuestro planetario municipal. Y así también con la Universidad de Chile. Nos han invitado, ¿cierto? A actividades de patrimonio. Estuvimos en el Cerro Calán. Hemos estado en el Parque Metropolitano de Santiago. También haciendo activaciones turísticas, pero también, ¿cierto? Con Cernatur. Cernatur nos ha hecho esta invitación. Y ese es un trabajo que ha hecho nuestro alcalde, de poder posicionar la comuna de forma turística, siendo el presidente de los municipios turísticos. Claro. Y Mamayuca, ¿cierto? Puede sentirse orgulloso como entidad municipal para poder llegar a estos puntos. Así que estamos súper contentos, porque nos falta, ¿cierto? Llegar como Mamayuca a poder difundir hacia el norte, pero tenemos muchas visitas de Iquique, de Arica, colegios que nos vienen a visitar durante el año. Perfecto. Director, ya estamos prácticamente inmersos en lo que es las vacaciones de invierno. Hay algunos establecimientos que ya comenzaron sus vacaciones. Mamayuca tiene algo preparado, ¿hay algunos detalles que se puedan compartir en cuanto a horarios, a la oferta también que usted ofrece? Sí, mira, hace unos meses atrás pudimos recuperar nuestro telescopio central, nuestra cúpula central. Esto fue, ¿cierto? Debido, te lo cuento, porque esto lo tuvimos harto rato detenido. Esto debido a la pandemia, se cortaron los lazos entre la empresa que tenía, las mantenciones de nuestro equipo, y por lo cual, ¿cierto? A través de este trabajo, de esta mantención que se hizo, pudimos recuperar la cúpula central. Y esta cúpula central hoy día está funcionando, es parte de la gama que tenemos, de atractivos que tenemos para los turistas. Entonces, estamos entregando charla astronómica, observación por telescopios manuales, y la visita a la cúpula central. Eso está entregando, a partir de ahora, del 1 de julio, los horarios nuevos van a ser de 6 y media, 8 y media y 10 y media, y el planetario municipal va a funcionar a partir de las 5 de la tarde. Los horarios, bueno, como te digo, son esos. Los valores, en la noche, 12.000 pesos los adultos, 4.500 pesos los niños de 3 a 12 años. Planetario tiene otro valor, 8.000 pesos los adultos, 6.000 pesos los adultos mayores, y 4.500 pesos los niños de 3 a 12 años. Planetario ha tenido muy buena recepción transversalmente, o sea, las personas que tal vez no tenían la posibilidad de quedarse durante la noche, han tenido la fortuna de también visitar el planetario, que cuenta con tecnología de primero. Sí, la verdad es que es súper interesante eso, porque hoy día cuando la gente busca la noche, el tour de nocturno, la gente primero que todo quiere conocer nuestro planetario. Hemos recibido constantemente visitas también de muchos adultos mayores, de la zona, de la sexta y séptima región. Hemos tenido muchas visitas de adultos mayores, ya durante todo el año tenemos una reserva hecha por ellos, y así también turistas, porque vienen estas semanas que pasó, haciendo primero el tour de planetario, y posteriormente hacían el primer tour de noche. Así que, bueno, nuestro planetario ha tenido muy buena acogida, principalmente en los colegios, durante el mes de marzo hicimos una activación por todos los colegios presentando nuestro planetario, en un programa que se llamaba, que se llama, perdón, Difusión Astronómica Escolar, y ahí los colegios, cierto, reservan, con un precio especial también, para delegaciones de estudiantes, que es de 3.000 pesos, por sobre 20 estudiantes, así que vienen a visitar a nuestro planetario en horarios de la mañana. Hoy día tenemos, ahora en este momento, tenemos un tour, un colegio de Coquimbo, que vino a visitarnos, así que, así pues, tenemos harta visita de colegio, y creemos que estamos haciendo un buen trabajo, queremos mejorar día a día, pero eso es parte también, de la estrategia que queremos realizar este año. Perfecto. Director, para quienes no han tenido la posibilidad de llegar a Mamayuca y disfrutar de esos diferentes atractivos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden acceder a los boletos? ¿Cuál es la metodología también? Mira, los boletos se pueden hacer aquí, cierto, en el mismo módulo de venta que está a un costeado del Teto Municipal, San Martín 275, frente a la Plaza de Vicuña, frente a la Plaza de Calabistral, perdón, a través también de la página web, observatorio-mamayuca.cl, a través de la página municipal también, ¿cierto? www.munivicuna.cl y los teléfonos son 512-670-330-670-331 y bueno, y uno nomás pone, cierto, Mamayuca en la búsqueda de Google, aparece inmediatamente la página nuestra o si no la página del municipio, en todo coquimbo.cl, también ahí están, se pueden hacer la reserva online, tenemos hartos canales donde pueden, cierto, buscar nuestra reserva, tenemos Facebook también, tenemos Instagram, el Instagram nuestro es muy potente también con amistad, así que, bueno, tenemos hartos canales de que nos pueden buscar para poder reservar. Director, hay quienes también han tenido la posibilidad de asistir, se les puede también mencionar que Mamayuca tiene la posibilidad de trasladar a personas en vehículos propios y también se puede realizar en vehículos particulares por las mismas personas que quieran asistir. Sí, claramente, hoy día nosotros tenemos un servicio, el servicio que presta Mamayuca, el valor, es para personas que vienen en vehículos particulares, el 12.000 pesos, pero, cierto, afuera del estacionado existe una empresa de transfer que es externa al municipio, tiene un valor, cierto, y eso, bueno, ahí nosotros preguntamos si las personas quieren transfer o si tienen su vehículo particular y, bueno, después cuando vienen a comprar su boleto, está la empresa que es externa y da los servicios del transfer para llevar y traer a las personas que van a Mamayuca. Perfecto. Director, cerremos este espacio de diálogo, le parece, extendiendo la invitación a todos quienes nos están viendo y escuchando para que disfruten de lo que ofrece Mamayuca. Sí, bueno, invitados a todos, cierto, no solo los turistas, sino que también a la comunidad elquina, vicuñense, a que nos visiten a Mamayuca durante todo el año, bueno, especialmente estas vacaciones de invierno, hemos tenido días igual ricos en sensación térmica, yo creo lo más probable es que vengan algunos días con un poco más de frío, pero invitamos a todos los turistas, vecinos de la región, vicuñense, a que visiten Mamayuca, al planetario, sin duda, es una experiencia muy linda y el observatorio de noche también, también hoy día los cielos, es un cielo diferente, un cielo de invierno, las estrellas uno las ve en diferentes lugares, los objetos van, están en otros lugares, a los lugares donde los pueden ver en verano y eso también es muy interesante poder revisarlo, así que, y observarlo, a que nos visiten también, que vean cómo es la experiencia, a que puedan vivir la experiencia relatada también por los turistas, porque también es súper interesante que lo puedan ver ustedes. Perfecto, Cristian López, director de Mamayuca, muchas gracias por este espacio y por también compartir esta información. Gracias a ti, Francisco. Y bueno, nosotros continuamos en Panorama Informativo, sigan nuestra compañía. Estamos presentando Panorama Informativo, respeto por la verdad. Ya estamos de vuelta y les contamos que la Agrupación Apicultores del Valle de Elqui continúa fortaleciendo su alianza con el municipio de Vicuña para trabajar por el turismo y la educación de las comunidades, en torno, por supuesto, al cuidado de las abejas y el medio ambiente. Detalles en la nota que hemos preparado para ustedes. Bajo el lema por una apicultura sostenible desde el sur del mundo, en el mes de septiembre en Chile se desarrollará el Congreso número 48 Apimondia 2023, evento que será el punto de encuentro para el sector productivo, investigativo y de la exportación en Chile en torno a las abejas. La comuna de Vicuña contará con sus propios representantes. Se trata de la agrupación Apicultores del Valle de Elqui quienes llegarán a este espacio riesgo en Santiago. Por ello es que recientemente el alcalde Rafael Vera Castillo se reunió con los socios y socias de la agrupación para anunciar la entrega de un aporte monetario que contribuye a minorar los costos del viaje, instancia en que además se pudo fortalecer las alianzas y colaboración para trabajar en la línea de la educación y el turismo bajo el concepto de apiturismo buscando posicionar el oficio de la apicultura así como los productos derivados de ellas y también concientizar a la población sobre el cuidado de las abejas insectos trascendentes en la polinización un proceso vital para la preservación de los ecosistemas. Les vine a dar la buena noticia de que habíamos aprobado la subvención por un valor importante pero menor de lo que ellos necesitan para decir las cosas como son son una asignación de 500 mil pesos para que ellos puedan viajar son 20 y tantas personas las que tienen que ir van durante 4 días no solamente gastan en viajar sino gastan también en hospedaje una cantidad de cosas pero nosotros con este aporte queremos decir que si es verdad que es solo un aporte le estamos entregando un aporte para que ellos se sientan apoyados por el municipio en este tipo de actividades que son tan importantes y donde van a representar también a nuestra comuna. Esta reunión con el alcalde es para para fortalecerle el apoyo que él siempre nos ha dado brindado y para que esté en conocimiento de que nosotros queremos hacer grandes cosas y queremos trabajar de la mano de la municipalidad porque queremos trabajar en toda la comuna de Vicuña entonces estar involucrado con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente el crecimiento de la comuna entonces nosotros queremos estar presentes como apicultores y como ver esto del medio ambiente que es lo más importante para nosotros queremos hacer apiturismo que se llama para dar a conocer a las personas la importancia de la abeja que ellos conozcan las colminas conozcan el mundo de la abeja pero también vincularlos con la naturaleza que entiendan la importancia que tiene la apicultura y el cuidado que cada persona le debe dar a la naturaleza para conservar este ser que es tan importante o sea está considerado el insecto más importante del planeta resulta esencial concientizar a la población sobre el cuidado de las abejas es así que las socias y socios de apicultores de Elqui entre sus principales objetivos buscan generar un nexo con la comunidad y el medio ambiente a través de la educación lo que hacemos en los colegios es principalmente relacionar las abejas con este cambio tecnológico y de sociedad que está ocurriendo tan aceleradamente uno de nuestros objetivos principales es la educación y por lo tanto es cosa de acercarse a nuestra agrupación a apicultores del Valle del Elqui y encantados nosotros nos coordinamos y podemos participar y compartir con los jóvenes con los niños con los alumnos en general este mundo de la apicultura adicionalmente este centro nosotros estamos convencidos que puede ser un centro de desarrollo educacional pero también turístico importante y es por eso que en términos educacionales creemos que lo que ellos están haciendo recorriendo diferentes colegios de nuestra comuna entregando su conocimiento es importante y adicionalmente en términos del turismo poder entregar una herramienta para aquellos que vengan a nuestra comuna tengan la posibilidad de conocer un centro tan importante apícola como existe hoy día en la comuna de Vicuña liderada por este centro de apicultores del Valle del Elqui dicho esto lo único que nos compete es seguir apoyando seguir colaborando con las buenas iniciativas que aquí se implementan porque entendemos que esto es bueno para todos la apicultura se dedica a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el propósito de obtener y consumir los productos que se pueden elaborar y recolectar al día de hoy sus principales causas de mortalidad se deben al impacto del cambio climático los productos químicos y las enfermedades por parásitos en este sentido la agrupación apicultores delqui continúa desarrollando diversas iniciativas para preservar a estos insectos polinizadores y proteger su hábitat y en otra temática cada 28 de junio en Chile se conmemora el día de la diversidad sexual esto también en todo el mundo el que tiene sus orígenes en los disturbios ocurridos en Stonewall Inn Nueva York en 1969 siendo un hito histórico para la comunidad LGBTIQA+. Es en la década de los 90 que en el país comienzan a organizarse diversos grupos y organizaciones para luchar contra la discriminación de las personas de dicha comunidad por estos hechos y más en la comuna de Vicuña se desarrolló un conversatorio ciudadano denominado diálogo y organización LGBTIQA+, que tuvo como propósito crear un espacio de participación y reflexión para poder visibilizar las demandas de la sociedad y avanzar hacia políticas inclusivas e igualitarias la jornada contó con la exposición vía telemática del abogado escritor y activista Tomás Piñones miembro del movimiento de integración y liberación homosexual MUMS Chile también Tamara Casado mujer transgénero activista feminista y ex candidata diputada de la región de Coquimbo además de Cristian Rivera dirigente social de Aguita miembro del COSOP de Vicuña y gestor territorial impresiones las tenemos a continuación todas las preguntas son responsablemente valiosas y creo que el abrazo que nos debemos como sociedad es importante de verdad organizarnos y creo que siempre siempre todo está hecho para Coquimbo y la Serena como que son las comunas grandes la conurbación se habla mucho de eso pero yo me niego eso yo me niego al centralismo si yo me niego a Santiago como voy a poder decir ya todo es Coquimbo y la Serena son 15 maravillosas comunas comunas dispares con más recursos con menos recursos pero con todo el derecho para poder seguir avanzando y eso me encanta de las comunas que son rurales porque son hechas a mucho punch y creo que podemos hacer un trabajo bonito somos nosotros la sociedad civil la que tiene que levantar sus diferentes identidades como tú dices la comuna y el país es muy diverso en la amplitud de la palabra entonces es muy necesario que cada una de esas diversidades puedan tener los espacios y ellos mismos levantar las demandas a través de la organización y así descentralizar las políticas descentralizar los territorios descentralizar las intervenciones también invito a la gente de Vicuña y de su alrededor que venga a a esta instancia de de charlas para que se vayan a vayan aprendiendo más del tema de nosotros y nosotros también de ellos y ir como dijeron ir abrazándonos juntos ir avanzando juntos este camino y con esta importante información nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa siga nuestra compañía estamos presentando panorama informativo respeto por la verdad Música Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Ya estamos de regreso. Les comentamos que el Fondo Social Presidente de la República, que entrega el Ministerio del Interior a través de la delegación presidencial y que financia proyectos que contribuyen a apoyar las políticas de inversión del Estado, va a beneficiar a dos espacios de la región de Coquimbo. Se trata del mejoramiento, remodelación y ampliación de la infraestructura del Colegio José Manuel Balmaceda de la Comuna de La Serena por casi 15 millones de pesos. También en el mismo contexto se destinarán 30 millones de pesos para financiar el proyecto de construcción de la sede social de la Junta de Vecinos Los Torreones, tercera etapa de la Comuna de Coquimbo. Tenemos impresiones, escuchemos lo que nos dijeron. Bueno, hemos tenido el día de hoy la oportunidad de hacer un aporte, un granito de arena en la educación de niños y niñas, en la mejora de infraestructura para su establecimiento, tanto en tema de pisos, en techo, en habilitación de espacios y también en las juntas de vecinos para que los vecinos se puedan reunir, hacer actividad comunitaria, que es muy relevante. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric queremos reforzar nuestro compromiso con estas actividades en el territorio, precisamente donde están nuestros niños y niñas para poder colaborar en una mejor educación pública y un mejor desarrollo territorial de vecinos y vecinas. Por supuesto, para nosotros es un hecho histórico. Agradecemos a este Fondo Social, al presidente de la República, al presidente Boric, ya por permitirnos mejorar calidad de vida, no solamente de nuestros estudiantes, sino que de todos los integrantes de la comunidad educativa, que va a hacer arreglos de piso, de techo, habilitación de espacios, ya para poder ir avanzando como colegio público, agradecido también de las autoridades por visitarnos, ya de reconocernos como un colegio en el cual nuestro primer motor son nuestros estudiantes. Sí, súper contenta. Nosotras fuimos a una reunión, fuimos por otra institución y ahí nos dimos cuenta que como colegio también podíamos postular a este proyecto del presidente de la República y llegamos con la noticia acá al colegio y la directora nos recibió súper bien la noticia, así que pudimos concretar este proyecto que va en beneficio directo de nuestros alumnos. Bueno, primero estamos muy agradecidos porque igual nosotros como alumnos tener un espacio y un ambiente como corresponde es un incentivo para nosotros para estudiar con mejora y muchas cosas. Realmente era muy doloroso ver a un adulto mayor cuando caía su garuga o el viento en las tardes, un adulto mayor, una mamá con guagua, con coche, entonces que tengamos hoy en día, vamos a tener nuestro techo donde poder realizar una reunión o donde aquel adulto mayor quisiera hacer un taller o cualquier actividad es importante, es muy importante, así que no, estamos pero muy felices. Y el Tour Copao Elqui va a desarrollar su segunda fecha este fin de semana. Nosotros tenemos los antecedentes y le invitamos a verlos a continuación. Este domingo 2 de julio, a partir de las 9 horas, seguirá la segunda fecha del Tour Copao Elqui, la que contempla el circuito que unirá las comunas de Vicuña y Pehuano, sumando 33 kilómetros para la serie de mujeres y 61 kilómetros para los hombres. Todo comenzará en la Plaza Cabrera Michal de Vicuña, continuando hacia la localidad de Guayhuayca, en donde se girará nuevamente hacia el sector oriente del Valle de Elqui. Desde allí la carrera continúa con destino hacia la quebrada de Pehuano, en donde finalizará la competencia ciclística. El organizador de este evento es Keter Gómez Pastén, quien sostuvo que tienen altas expectativas para lo que será esta segunda fecha. Mucha expectativa para esta segunda fecha, este 2 de julio, un circuito exigente, la etapa reina del Tour Copao, la segunda etapa, que va a unir las localidades de Vicuña, Guayhuayca y Término, en la quebrada de Pehuano, en la distancia para los varones principalmente y las mujeres, desde Vicuña a la quebrada de Pehuano. Como te decía, una competencia de alta montaña, estamos con mucha expectativa, ya que hemos visto estos días muchos ciclistas que han estado probando la ruta, este campeonato ha tenido una gran repercusión a nivel regional, así que esperamos lo mejor para este domingo, que sea una ruta segura, que es lo más importante, el llamado a los vecinos, cierto, bien hemos tenido buenas coordinaciones con la junta de vecinos, el tema de los perritos que hemos encontrado en esta segunda fecha con muchos perros en las localidades, así que Guayhuayca principalmente y la quebrada de Pehuano, los vecinos que nos están escuchando, nos están viendo, a tener esa precaución. El también ciclista El Quino detalló que solo habrá corte de tránsito parcial en la carretera y algunos caminos para que los automovilistas tomen las precauciones para aquella jornada. Reiterar también que no hay corte total de tránsito, que siempre es una complicación que muchas veces los vecinos especulan, es un corte parcial, mientras pasa la caravana de ciclistas vamos a tener alrededor de 90, 100 ciclistas que van a sumarse a esta segunda fecha y nada, esperando que sea una buena fecha. Aquí es un evento que se enmarca dentro del aniversario de Copao, así que lo hacemos con mucho corazón, en un encuentro familiar más que nada, lo hacemos con las personas que trabajan en Copao y esperamos la misma buena energía que se dio en la primera fecha, en esta segunda fecha y creemos que así va a ser. Es siempre importante agradecer, cierto, el apoyo que hemos tenido en esta oportunidad, tanto del municipio de Vicuña como del municipio de Paiguano, que están los dos con cartas de apoyo, con cartas de compromiso. Agradecer también a Carabineros, que recién nos acaba de pasar su informe de factibilidad, también que tenía algunas observaciones respecto a los banderilleros y son temas que nosotros como producción hemos ya cubierto, así que nada, muy contento de todo lo que se ha sumado, han sido parte de este Tour Copao. El Valle del Elqui reúne todas las condiciones para ser un polo muy atractivo para la realización de un evento de este nivel regional. En la primera fecha se tuvo más de 100 participantes de ambos géneros, por lo que cree que esta convocatoria es de todas luces exitosa y da la esperanza de encontrar deportistas de buen nivel competitivo, sostuvo el gerente técnico de la Federación Nacional de Ciclismo de Chile. Y con esta competencia deportiva que se va a desarrollar en el Valle delqui este próximo fin de semana, nosotros nos estamos despidiendo. Por supuesto, como siempre, agradecer que nos haya acompañado. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.